Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Sakuyo y hoy estamos con un nuevo vídeo de Resident Evil 3. A ver, el otro día yo comencé a grabar, lo que pasa es que llegó ya la gente a casa y llevaba 5 minutos y dije, pues ya para el próximo día. El caso que me vi que había este memorándum de David, estaba preocupado porque digo, David, David, nuestro David, el de Rebeca, es que estoy seguro. Mira, tengo un momento, tengo el libro aquí de Resident Evil, de la biblioteca, le tengo que devolver dentro de una semana que no se me olvide, porque si no voy a sufrir. Se llamaba David, ¿verdad? A ver, tenemos, es que es un libro grande que tengo, Hora Cero, La Conspiración Umbrella, Ensenada Caliban, o Caliban, o Caliban, la Ensenada y la Ciudad de los Muertos, que es donde estoy ahora mismo, que es con el 2. Así que vamos a ver, ¿dónde está? Es que estoy casi seguro que el pavo ese se llamaba David, ¿eh? Chris, ¿has encontrado algo? No, esto me parece a mí que va a ser del primer juego. Rebeca, Rebeca y Jill, bla, 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 el tirano. Mira, el final de Resident Evil 1, Griffith, vale, este es el de... Este es el de Rebeca, el de la Ensenada Caliban. Mira, a ver, por aquí tiene que estar. Qué buena, qué buen vídeo, ¿no? Aquí comenzando con un poco de lectura. A lo largo de los últimos tres meses, se había graduado... Vale, este tiene que ser... David tiene que estar por ahí. Mira, sí, en efecto, David. Claro, es que yo me quedé loquísimo, igual que me estoy volviendo loco, pues yo me quedé igual, porque vi David y dije, ¿qué? ¿Qué? ¿David? Nuestro David. Y no, yo creo que tiene que ser otro tío, porque mirad, me estoy volviendo loco, todavía no me creo que esto esté ocurriendo. Ayer perdimos a otro hombre, Mejer, uno de nuestros mejores francotiradores. Me vio presa del pánico cuando los zombies nos invadieron y regresó a salvarme. Pero cuando llegó a la hora de saldar mi deuda, cuando llegó a la hora de saldar mi deuda, escapé. David nunca haría eso, David nunca lo haría. Todavía le oigo gritar mi nombre, todavía oigo los gritos por detrás, el sonido de la carne que se desgarra de los huesos. Estaba asustado, aterrorizado. Día 27. Continúa la lucha por la supervivencia. Acabé con varios zombies que consiguieron atravesar las barricadas. Me calmó con whisky y disparo mi Mosbear contra cualquier zombie. La escopeta es una íntima amiga. Con ella he convertido a muchos en abono. Hemos perdido a 13 hombres, como ayer. En 3 horas discutiremos trivialidades en la sala de reuniones. Una completa pérdida de tiempo. Cuando me acabe la botella, mi vieja Mosbear convertirá un último cuerpo en abono. Por fin, paz. Casi no puedo esperar. Pues eso. No puede ser el David este, el de la Ensenada Caliban. No puede ser. Ese no se suicidaría. Ese además ya ha estado con zombies y todo eso. No le viene por sorpresa, vamos. Que lo pongo muchísimo en duda que me digas que David se suicidaría. O sea, lo pongo muchísimo en duda. A ver, que no es el único David de la Tierra, obviamente. Habrá más. Habrá muchos más. Pero, claro. Dentro de un mismo lore, me metes dos personajes con el mismo nombre y yo me asusto. Y por un momento dije, esto no puede ser. Es impensable. O sea, que nuestro amigo David haga esto, vamos. Ni de coña. Y luego, pues, me dio tiempo. O sea, esto es lo que hice. Leí el informe y fabriqué balas. Que nos dan, por suerte, lo que vendría a ser un cargador entero de cada una de las cosas. A ver, un momento. Ahí. Nos vienen a dar un cargador entero. Que me acostumbro a los controles. Hacemos así, combinamos. Y nos dan la munición. Combinar. Y nos dan la munición. Habéis visto, me da un cacho esto, ¿eh? De fabricarlo. Yo tenía miedo al principio porque digo, es que como nos den una bala... El que se va a suicidar no va a ser David, voy a ser yo. Así que, con eso tenemos. Vamos a recargar. Que tenemos... Uy, comprobarnos. Joder, tengo una manía. No sé si... A lo mejor es que en Silent Hill el... Daba a dos veces abajo porque aquí... Tengo un vicio que no es ni medio normal, ¿eh? A dar dos veces. Ahora, sí que os digo. Nemesis va a estar en el salón segurísimo. O sea, segurísimo. Segurísimo. Yo apuesto porque va a estar. Me podría haber curado. Bueno, mala suerte. Comprobar. A ver si me dice si esto es de arriba o de abajo. Un carnet de Star con la foto de Jill. Imagino que... Es que es tarjeta. Entonces tengo que ir al salón. Quiero pensar que tengo que ir al salón. ¿Cuál es el mejor camino de todos? Ninguno. Vale, el de abajo. Sí, es que este no me lleva en ningún lado. Por eso tenía yo mis dudas. No me fío nada de este pavo, ¿eh? No me fío nada. Yo creo que atravesó la puerta. Yo si tuviese que apostar, apostaría que atravesó la puerta. Y me da que me lo voy a encontrar de morretes. Y va a ser muy divertido. Me preocupa mucho este tío, en serio, ¿eh? Es muy poderoso. A ver. A ver, porque aquí ahora va a estar la gracia. ¿Va a estar nuestro amigo? ¿Va a estar nuestro amigo aquí? Uf. Madre de Dios. Tengo mucha tensión acumulada ahora mismo. Vamos, venga, combate, combate. Huimos otra vez. Uy, no, perdón. Vale. No hay música rara. Digo yo que no serán tan cabrones de que ahora aparezca aquí andando. Si eso habrían puesto música. Tengo miedo, ¿eh? ¿Cómo que no necesito...? A ver. Bueno, pues vale. Usa la... O sea, ahora sí. Ahora dando a X, sí. Ahora sí. Vale, bien. Todo el juego es selecciona el ítem y dale a usar. No, ahora... Vale. No, o sea, no te hice tú, Star. Debido a la urgencia, la llave de la oficina Star se ha llevado a la sala de pruebas. Vale, o sea, a la urgencia, la llave de oficina de los Star, que es a donde tengo que ir, se ha llevado a la sala de pruebas. ¿Qué es eso? Ah, vale. 4.011. 4.011. 4.011. ¿Y dónde estaba esa sala? ¿Eso dónde estaba? Ah, vale. Ya sé dónde estaba. Era la que acabo de pasar. Pues me voy a encontrar ahí. En serio, tengo muy poca confianza en esto, ¿eh? Ando muy preocupado, muy preocupado. Pero soy yo el que se tiene que enfrentar a un tío de 4 metros. Por eso es normal que esté preocupado. En esta no debería ser... Uf, Dios mío. Debería ser en esta. Que me digas que aquí no va a ocurrir nada. Que me digas que aquí no va a ocurrir nada. Es una sala que me da mucho miedo. En el 2, cuando entré aquí, por primera vez, estaba también acojonadísimo. Es que ese giro que tiene, da un mal rollo. 4.011 hemos dicho, ¿no? Y ahora, ¿a dónde los estás? Realmente, ¿cuándo te va a aparecer un pavo? Que es un poco lo que ocurría con Claire. Pero con Claire son vídeos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que aquí no tiren de vídeos. Y que aquí tiren, pues, por ejemplo, lo que me hizo cuando el pavo esa atravesó la pared. Me dejó trauma, en serio. Qué asco de ser de mierda. Esto digo yo que no lo necesitaré. La tarjeta de los stars. Es que vete a saber. Si eso lo que hago es fabricarme con una de estas. Y me la llevo de todas formas. Pero vamos, no creo que debiera. Y digo yo que la llave, en cuanto la utilice, me dirán que fuera. Así que, no sé. Veremos. Bueno, me pasó yo el Racer. Me pasó el Galerians. Lo tengo que probar a ver si va. Pero si eso, pues, lo jugaremos cuando acabe Resident Evil 3. Es que tenía el problema eso de que en inglés yo no puedo jugar un juego si no tiene subtítulos. Porque no sé inglés. Sé inglés, sé inglés. Me podría defender. Si fuese a Inglaterra, no me moriría de hambre por no saber inglés. Me moriría de hambre por no tener dinero y ser pobre. Pero no por no saber inglés. Pero ya cuando entramos en... Hostia, aquí había uno. No, pero estaba a la izquierda. Vale, bien. Si los zombies están... Yo es que dudo que aparezca este tío si hay zombies. O sea, si veo zombies es bien. Si eso que hacemos nos pegamos con él. Es que apenas tengo munición. Uf, a ver, muchas cosas veo por aquí. Eso tiene que ser importante. Así que vamos a registrar el resto de cosas primero. No sé qué es lo que va antes. Si Resident Evil 2 o 3. Porque aquí están pasando cosas. O sea, por ejemplo, ahora llega el tío este y rompe el techo. Y el techo en el 2 no estaría roto. Por lo tanto, ¿qué iría antes? Bueno, nuestro amigo Wesker. Que aquí acabó bastante bien. En esta estantería no hay nada útil. Esto es lo de Barry. No sé si te querrás llevar algo de las pistolas de Barry. Mira, munición. Trae para acá. Me decía que teníamos poca munición. Si quieres llevar... Bueno, son réplicas. Réplicas que... Fax de la tienda de armas Kendo. Tienda de armas Kendo. ¿De qué me suena esto? A los chicos de Star tengo buenas noticias para vosotros de mi hermano Joey. Ha terminado la nueva pistola de uso oficial. Es la M9-2F. Una M... Eso es lo del... No, no sé. Bueno, esta es especial. Pero él la llama... ¡Filo de Samurai! Es la más equilibrada de las armas acostumbradas de Kendo. Joey dijo... Si no le dais al... Objetivo con esto, tendréis que llevar un chupador en lugar de un arma en la... ¿Un chupador? ¿Un chupete? En lugar de un arma en la pistolera. Imagino que el chupador será un chupete. Se repartirán los productos con el... O sea, con la documentación apropiada. Estoy seguro de que os sorprenderá ver las excelentes piezas que se utilizan para la M9-2F. Sé que querréis darle las gracias a la buena gente que lo ha desarrollado. Pues no es su trabajo que trabajen como esclavos. Sinceramente, Robert Kendo, tienda de armas Kendo. Tendremos que ir para allá. Por cierto, había fuego en la calle que nos decía que es una manguera. Y vi una manguera cuando edité el primer vídeo. Así que tal vez eso hubiese que cogerlo. Bueno, ahí está. O sea, pongamos a nuestra amiga Jill. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis ahí abajo en el centro? Pues a la derecha. A la derecha en el centro. El mejor personaje de Resident Evil. Justo debajo de Wesker. Que Wesker es el de las gafas de sol. Jill, the fucking... Mother... O sea, the fucking master in the life. Por favor, coge antes de nada la munición, ¿vale? ¡Ah, mira! Por supuesto que me voy a coger una Magnum. O sea, ¿por qué no? En este no hay en plan ruta A, ruta B, ¿no? Como Jill, Chris y luego Leon, Claire, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Y tú, Rebecca, tienes algo para mí aquí? ¿Me has dejado algún regalito? ¿Algo médico? Pero no puedo llevarlo. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, sé que hay eso. Ahora si me pego con alguien, pues... Y aquí está tu mesa. ¿No? ¿Qué es esto? Es como... A lo mejor es para hacer una ganzúa. No tengo ganzúas. Joder, ¿me vas a hacer tomarme un... Un spray? Jill, ¿me vas a hacer tomarme un spray? ¿Me vas a hacer tomarme un spray? ¿Ves? Es una ganzúa, sí. No sé si acabarán al final Chris y esta juntos o no. De momento parece que Chris sí que tiene interés. Y aquí es las bolsas estas o las de la cocaína. Bueno, en fin. Que... No tengo nada, nada. Tenemos que irnos. Hostia, nene. Si te entiendo muy bien. No. ¡Vamos a nadie! ¡Nos plato se cortan! ¡No hay survivors! ¡Esto es Carlos! Carlos, baja pa'l mar. Pero Carlos, ¿tú dónde estás? O sea... ¡Socorro! Soy Carlos. Buenas tardes, Carlos. La otra estaba tapiada, ¿verdad? Pues no sé. No sé si guardar. Porque hemos conseguido ya todo esto. Uy, no. Que aquí estaba este señor. ¡Uy! Le he vuelto a esquivar mágicamente. Ha sonado... El que ha potado. Uy. Ha sonado algo, ¿eh? No me gusta. ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Cago en Dios! Mira que lo he oído, ¿eh? Mira que lo he oído. No va a entrar aquí, ¿verdad? No va a entrar aquí. Quiero decir, no va a entrar aquí, ¿no? O sea... ¿Me entiendes? No va a entrar aquí. Vamos a guardar. ¿Qué hijo de perra? ¿Qué hijo de perra? Vale, por si nos tenemos que pegar con él, vamos a guardar la partida y así. Pero había pensado si eso envolverme... Es que he notado el cambio de música. He notado el cambio de música y digo, mal, mal. Se ha tensado todo, sí, sí. O sea, pero muchísimo, ¿eh? Se le ha visto venir en esta ocasión. Vale, tengo cintas de momento. Joder, es que un espacio es muy poco, macho. Dejo la Magnum. Me da mucho palo dejar la Magnum, pero no hay más pelotas. No sé, Carlos, ¿dónde coño estás, amigo? Amigo, Carlos. A ver ahora cómo salgo yo de este. A ver. A ver cómo me lo monto. Mírale, hijo de puta. ¡Hala, qué pedazos leña me ha metido! Espero que fuera esta la habitación que buscaba, ¿verdad? Dime que sí que es esta. No, no, yo ahora vi tenso todo el camino. No, no, está aquí, está aquí, ¿eh? O sea, sigue sonando el ritmillo ese. O sea, me va a perseguir, me va a perseguir. Me va a perseguir porque sigue sonando. ¡Uah! ¡Puto! Vale, ¿y ahora dónde coño tengo que ir yo? O sea, ¿me tendré que ir fuera? Ah, bueno, sí, había... Lo que decía que era un cierre simple. Si aparece, tiene que aparecer por detrás, ¿eh? No por delante. A mí no me jodas, juego. La ciencia dice de que si voy yo más rápido que él, no puede aparecer luego delante de mí. Bueno, ahora podría tener alguna excusa si apareciese delante. Uf, qué mal rollo. Me he dejado al final el curarme, pero como que me apetece cero ir a por él. No sé, ya sabes. Hay un tío que quiere asesinarme. No me gusta. Ahora es que sí que puede aparecerme por la cara. Y estaría justificado porque diría ha pillado un atajo o algo. Vámonos, vámonos de aquí. Qué desgraciado. Qué gentuza. Qué mal rollo. ¿Qué es esto? ¿Tú eres un cadáver o no? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto de fondo? A ver, diario de un mercenario. No sé qué he visto de fondo, eh. Está el pavo por aquí. Voy a andarme con mucho ojo. O a lo mejor es un lengua larga o alguna mierda. Pero yo he visto algo salir de la ventana. 1 de septiembre. Tras seis meses de duro entrenamiento, vuelvo a estar en forma. Era un buen soldado, pero ordenaron mi ejecución sin dar explicaciones. Me torturaron y me obligaron a hacer una confesión falsa. ¿What the hell? Pero la mañana de mi ejecución ocurrió un milagro. Los superiores me concedieron una segunda oportunidad para vivir. 15 de septiembre. Tuve unas vacaciones cortas y volví al cuartel general. Parece que mi unidad VCS se ha puesto en acción. Umbrella mantiene su propia unidad paramilitar, para contraatacar el terrorismo corporativo y el secuestro de personalidades famosas. Además, tienen nombres especializados en asuntos de productos ilegales. Yo soy uno de ellos. Vale, o sea que Umbrella tiene mierda. Muy bien. 28 de septiembre. Ya está amaneciendo, pero aún nos arrastramos en esta pesadilla. No tenemos provisiones de ningún tipo. Los zombies caminan por las calles y se alimentan de carne humana. Si tuviera que volver a elegir, optaría por la ejecución. El corredor de la muerte era la gloria comparado con esto. Elegí apretar el gatillo y yo mismo con la esperanza de que mi cadáver no... Ah, elegí apretar el gatillo yo mismo con la esperanza de que mi cadáver no volviera a la vida. Corre. Corre porque he visto algo, Jill, y no me mola. He visto algo de fondo, tío. No sé qué era. Pero no me apetece quedarme y averiguar. Joder, ¿dónde estoy? Si se puede saber. Vale. En un área inhóspito. De puta madre. No, creo que por ahí se pasará. Parece un sitio más largo. Ah, mira, la manguera. Coño, Jill. Ah, vale. Digo, si tiene hasta un fondo como diferente para resaltar del escenario. ¿Cómo es que no lo coges? Sí, 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 por favor. Pero cógela. Pero cógela. Ah, con pernos, ok. Digo, ¿por qué no la coges? Vale, bien. O sea, que necesito algo para desatornillar o alguna mierda. ¿Cómo no utilices la ganzúa? O sea, pues... Necesito algún cacharro. Yo voy ahí en plan dando giros por... Eh, ¿qué es esto? Ah, una hierba azul. Venga, trae. Ok. Va a tener envenenamiento por aquí. Vale, pues otra azul. Venga, ok. Uy, ¿cuántas? ¿Y estos póster aquí tan majos? Vale, pues la próxima vez que encontremos un punto de guardar yo creo que lo dejamos. Hostia, ¿qué pasa? Vale. Perretes, mierda. Uf, yo no sé ni para dónde tengo que ir. Bueno, de momento se han andado ellos torpes. Hostia, pero aquí ya hay muchos. Alguien estaba disparando. No sé a quién estaría disparando. Pero... Me interesa... Uf, más perretes. Hostia, ¿y esto? Parece estar cargando la batería. Vale, no puedo llevar objetos. Bueno, pues mira, espérate, te comento. Y ahora... Hablamos tú y yo, Chuyo. ¡Uf! ¿Cómo lo he esquivado? A ver, pero Gila... Engancharé al perro, coño. ¿Tú no sabes lo de muerto el perro? ¿Se acabó la rabia? Vale, pues justo iba a mirar ahora si seguía teniendo balas. Vale, necesito eso. Pues a ver, me vendría muy bien un baúl. No lo voy a negar. O sea, un baúl ahora era 10 de 10. ¡Uf! 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 ¡Cuánto! ¡Joder! ¡Ah, mira! Pues son plantas de estas sin... O sea, esto está como infinito, ¿no? Estas son hierbas azules. ¡Qué puerta! ¡Ah! ¡La valla, coño! Pues pasa por debajo, Gila. O sea, no la necesito ahora, pero vamos, esto viene a ser como infinito. Pues si es aquí, pues podemos maniobrar ya a partir del próximo día. Vale, bien. Pues maniobramos aquí ya. Cogemos. Hay cintas además, así que muy a gusto. Va a ser este guardado. Píllalas. Ah, bueno, que no puedo. Vale. Y ahora me dicen, no hay baúles. Y entonces ya sería la gracia definitiva. Esto lo dejamos aquí almacenado porque nos viene a dar un poco igual. No hemos gastado apenas balas. No hemos gastado vida. Pero es que nos hemos fundido los 30 minutos. Necesito algo para desatornillar los pernos. Eso también. Trae para acá. Y vamos a ver si hay algo por aquí. Así el próximo día no tenemos. Vale, munición. Hombre, de momento ya digo, yo creo que vamos bien, ¿eh? Para ser esto survival, de momento va bastante bien la cosa. Y aquí no hay nada. Vale. Y aquí tampoco hay nada. Vale. Pues nada, ya trabajamos con esto el próximo día, yo creo. Llevamos casi 25 minutos. Así que usar la cinta, sí. Me voy a grabar el siguiente también ahora. Aprovecho que hoy tengo más tiempo para grabar. Ya digo, de momento este me está gustando, ¿eh? Este está bastante bien. A mí me gusta como lo tienen estructurado todo. Así que nada, lo dejamos. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.